Chicos, estoy re preocupado, tengo miedo de que vuelva a venir Me quieren robar el canal, ¿entienden? Me quieren robar el canal, está muy loco Hola gente sexy de YouTube, ¿cómo está? Bueno, estamos otra vez en este gran espacio comunitario que nos brinda el servicio de YouTube Así que bueno ¡Ah, ah! ¡Ah! ¡Dandone, porra! ¡Tadadadadada! ¡Tadadadada! ¡Ah! ¡Dandadada! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Bata! ¡じゃ ja ja ja! ¡No! ¡Llave! ¡Dondeaww? ¡Jaja! Jajaja Boludo, me hubieses dicho que eras vos, así filmábamos un video No ¿Cómo fumar una lamparita? En dos simples pasos Paso número uno, saca la lamparita Paso número dos, prende el fuego Paso número tres Bueno, vamos a hacer un video de reacción ¿Qué les parece? Hicimos un video de reacción de un chabón que manejaba una moto A los pedos ¡Ay, hola, bros! Bueno, ahora les voy a mostrar un video que este individuo todavía no ha visto pero yo sí Espero que se asombre por la velocidad del motoquero Que va desde Autopista Richeri, País Argentina, Provincia de Buenos Aires En la estación del YPF Ahí está esa moto, vos mirá esa moto Y ahora te muestro la cara que pone Que pone el de la moto, eh Ahí lo mira con una cara de Ahora te voy a correr Bueno, ahí va, ahí va Ahí está Ahí vemos Ahí vemos la cara del individuo de ese ¿Vos me vas a correr una carrera? ¿Vos me vas a correr una carrera? ¿Vos me vas a correr, amigo? ¡Oh! Ahí se va Bueno, ahí se va el otro Y le se sepiola Che, para mí me quedé bien el que se ve en primera persona, o sea Ojalá le gane En 3 segundos llegó a 120 kilómetros Mirá, ya casi lo sigue En algún momento lo va a pasar, ¿no? Sí, en algún momento lo va a pasar, lo hace mierda Lo pasa, lo pasa, lo pasa, lo pasa En este momento se nivela con el chabón ese Te la he re comido hablada Y bueno En algún momento casi llega a 300 kilómetros por hora Ah, pero el chabancito está re loco Sí, está re chapita chapita Ese va a seguir en cualquier momento Y lo vamos a terminar viendo Ahí estrellado Con los sesos disparados todos en el suelo Ese sonido Y las bolas Mirá, al individuo no le cabe una, eh Mirá la velocidad que va Mirá la velocidad que va Mirá la velocidad que va Ahí está, mirá, mirá Mirá lo que hace No le cabe una al individuo Dice, ya fue Ya fue, chicos Hola Hola, ¿qué haces? Mirá, encima es Willy Bueno Chicos, ahora después de haber visto este video Lo voy a hacer yo en la vida real Este es Guido con la moto En la ruta 66 En la ruta 66 Guido es feliz Es feliz Es feliz Es feliz Esos cañolas, no ¿Llegarás vivo en moto a la base militar? Esa es la pregunta Y me opinás que saltabas y te das contra... Esto es muy, muy... ¡El tren! Tenés que subirte al tren Tenés que subirte al tren con la moto Tenés que subirte al tren con la moto Sabés que tenés que subirte al tren con la moto, ¿no? Ahí viene Viene el tren ¿O me voy o me voy? Sí, yo te diría que te tenés que ir ¡Ay! Ese es mi coche ¿Qué haces mi coche? ¿Dónde acá me gusta? ¿Qué haces acá? Che, está bastante bien mi coche, ¿eh? Sí, ruedas pachita, ¿eh? ¿Te podés subir a la... A la chota? Sí Pero por ahí no era, ¿eh? A ver, vamos ¡Vamos! 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 ¡Uy! Lo pasó por la derecha ¡Vamos! 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 Va a pasar por derecha Creo que va a pasar a toda la gente por derecha Eso son muchas infraccibles Uy la cae Chabon, que es 1.6 Yo creo que te van a disparar y te van a matar Subiendo el jet caza Ay choque! Ay que me disparo No tengo chaleco No tengo chaleco viste Ay Dios mio, hay un casa Tiene que haber un casa por ahi Ay pero no podes salir Pero como mierda hago para irme eso boludo Se me cierra la puerta, vete inmediato Dice, como hago, me explica? Ahi esta Bueno y ahi me mori Calidad de hierba La calidad de hierba es muy buena amigo La calidad de hierba es muy buena amigo Calidad de hierba No puedo hablar de hierba Pero el avión se ve no todavía Tal vez esta más creyendo esta hierba Que buena llanta boludo Se esta sacando una foto no? Permiso amigo Y si es como me robaron Ay, ay no Ay, ay no huevo Que filmas hijo de puta Ay la mierda Dale gas Dale gas Yo termino el video A ver para mi bebé Ay si Te vas más para di Te vas a sacar ahí Si Para que te ponga en foco Quedate y quito Yo te dejo acá El número acá abajo 11, 1, 2, 2, 3 5, 5, 8, 8 Un saludo Mi